Fue un partido duro porque la cancha era muy chica y ellos nos presionaban mucho, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Sí, el primero tira un centro y Braida patea el arco y rebota, después patea dos veces a Paulasa y rebota y me queda a mí el rebote. Y después el segundo la quita Estigarribia y yo engancho para la derecha y se la pico al arquero. Fue amor, estuve con mi novia y mi familia. Muy bien, afianzado y está muy bien para el martes. Va a ser duro golpe por golpe yo creo y va a ser lindo para jugar.